¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rubén Julio y quiero, a través de Juguetes Perdidos, compartir, dejarles este poema que he escrito para Mario Berándi. ¿Dónde está la luz? Encima de la mesa, ayudando a tus ojos cuando recorren las páginas del diario, iluminando lo que escribes, colgada del techo ensayando sombras, haciéndose más tenue en la escalera de madera que va del escenario patio hasta tu casa. ¿Dónde está la luz? Yo la he encontrado siempre alumbrando la credibilidad de tu palabra. Por eso, cuando te veo, te creo. Cuando te abrazo, te creo. Cuando te leo, te creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!